¡Suscríbete al canal! Vamos a estar el 24 de febrero en el Auditorio Inam, pero... Y las de Domingo, ¿qué onda? Yo tengo una fecha. ¡Vamos a abrir el año! El 4 de febrero, aquí en el 139, se va a poner bueno, va a abrir Carlita. Y ya, vayan, es a las 7, en el 139, 4 de febrero. Ahora sí, comencemos que les tengo que pedir unas cosas. Una y otra vez, porque no todo se va a acabar. Ánimo, volvamos a empezar. Este ánimo, en su episodio número 10, el Rodrigo no pudo estar para el pasado, pero ¿qué episodio fue el anterior, Rodrigo? La gente lo solicitó, la gente lo solicitó. Aquí está puesto, hermano. Comencemos con el episodio número 10 de Ánimo. Vámonos con la carta que... Avísennos si están muy emo. Necesitamos dos cosas. Que nos avisen si vamos muy emo y que por el amor de Dios, comenten. YouTube nos tiene aventados en la miseria porque son los fans más chidos en persona. Pero no comentan en donde tienen que comentar. Por favor, coméntenos qué opinan. ¿Qué opinan de la carta? ¿Qué cambiarían? ¿El tema a tocar? Algún tema a tocar. Si les da pena mandar el voice note, escriban ahí. Pero por favor, coméntenos en esa caja de comentarios porque YouTube nos tiene así. Y nos ve esta cantidad de gente. Y si a ustedes les gusta, compartanlo, comenten. Es muy incómodo pedir esto, pero avienten su like, avienten su comentario, por favor. Para que este programa se pueda... Suscríbanse. Suscríbanse para poderlo financiar. Se me vio un rotote, ¿no? Dicho eso, vámonos con la carta. No, espérame un tantito. Antes de la carta. Les quiero presentar a Norma Esther. Norma Esther West Farrell. Es la nueva integrante de la familia. Es una chiquitinga que me va a ayudar con muchas responsabilidades. Y con muchos momentos ya lo está haciendo. Ahorita, obvio, le cagó venir. Le cagó venir. Pero tiene que ser perrito social. No como los perritos de mis tías que me saludan y se mean y se van a esconder. No, perrito social. Que te ladran un montón. Sí, eso y el pretexto de que ahorita no me quiero separar de él porque está súper cute. Vámonos pues con la carta. De verdad, no queremos sonar emo. Simplemente es como... Miren, lo bajé el domingo. Vámonos con la carta. El dolor pasa y sigues adelante. Sin ánimo a sonar emo shit, el dolor es una chingadera constante que tendremos que soportar desde el día que llegamos a esta tierra hasta el día en que nos vamos. No digo que lo busquemos ni que nos sintamos cómodos en él. Solo digo que desde la primera nalgada que nos da el doctor, después de habernos hecho salir a la fuerza de un vientre, estamos recibiendo madrazos que no vimos venir. Y aunque nos cueste admitirlo, así es la vida. Vamos a estar llenos de situaciones que nos van a lastimar. Nos van a hacer sentir mal, pasar corajes y lo peor de todo, llorar. Es un conglomerado de cosas que nos duele y lamentablemente jamás podremos cambiar. No puedes controlar tus sentimientos, pero lo que sí puedes controlar son tus acciones. Lo que hagas con el aprendizaje que ese dolor causa. Lo que hagas a tu alrededor para evitar que las personas sientan dolor y todo lo contrario, puedan experimentar alegría. Si bien el dolor existe, hay algo más grande que él y es la dicha. Encontrarás muchos momentos de tu vida en los que el dolor no va a estar presente. Esos son los que tienes que atesorar en vez de concentrarte lamentándote por lo que te causó dolor y te es imposible cambiar. Nuestras acciones y comportamientos repercuten en los demás. Por ello es importante saber llevar a las personas dicha. El dolor es algo que, como lo dije en un inicio, lamentablemente estará presente. Pero lo que para ti también debe estar presente es tener ojos y disposición para recibir las cosas chidas que tiene la vida y los humanos que nos encontramos en ella. Rodeate de tu tribu, esa que te hace olvidarte del dolor o mejor aún, combatirlo para que desaparezca. Y ten en mente que los sentimientos no se pueden cambiar, pero nuestras acciones sí. Así que pinta dedo al dolor, dale la espalda y recuerda hacer lo que esté en tu medida de posibilidades para dejar un pequeño impacto positivo en tu entorno. Uno que reduzca o al menos haga más llevadero el mundo para que cuando se presente el méndigo dolor, lo puedas ver a los ojos y le digas, me la pelas. La cerré no tan emo, ¿no? Procuré. Del uno al emo, yo creo que está en un cinco el final. Está casi pegando. Ah, por cierto, para que sepa la gente que nos escucha en los comentarios, péguense bien a su micrófono y hablen bien porque la gente ya se quejó que no se escucha ni madres. Ya estamos. Listo. Rode, extrañamos mucho en el episodio pasado. Sí, yo también los extrañé. Nos causó dolor. Estaba enfermo. Faltó como el taradito del salón, o sea, como que nos faltaba el tarado del salón. Faltó el chistoso. Lo chido es que se extraña, ¿no? Cuando dicen, güey, no viene ese güey. Sí, güey, se te extrañó mucho, pero bueno, aquí estás para el episodio número 10. Comencemos con el tema, el dolor. ¿El dolor? Puede ser bueno y puede ser malo también, ¿no? Creo que no es bueno nunca. Lo que es bueno es, como dice la carta, la lección o el aprendizaje que te deja. Como lamentablemente en el camino la cagamos por cosas o se nos presentan cosas que nos dejan una lección. Citando otra vez a Rue Escobar. Pero no siempre tienes que aprender lecciones a la mala, carnal. Pero lamentablemente muchas veces se nos topan lecciones a la mala que se nos dan. Ese es el dolor presentándose y el chiste es lo que tú puedas agarrar de él, extraer esa información que te sirva y tú sales adelante con los chingaderas. Y tú ya sabes si lo repites, ¿no? ¿Qué tal que eres un físico culturista acá, güey? Sí, claro. Esos que les gustan. Sado, ¿no? Pero lo que va a la carta es que va a estar ahí como ansiedad y neurosis. Es otro monstruito que va a estar ahí, ansiedad, neurosis y dolor. Porque es inevitable que las cosas que te causen dolor. Si tu jefecita falleció hace 10 años, recordarla te sigue causando dolor. Entonces es imposible que no se te presente. Pero lo que sí te es posible, como lo dice la carta, es ver qué herramientas puedes tú tomar y hacer. Y por eso lo mencioné dos veces en la carta. Darle peso a tus acciones. O sea, tus sentimientos no los puedes elegir. Cómo te sientas, el dolor que te causa no lo puedes elegir. Pero lo que sí puedes elegir son tus acciones. Y eso impacta, aunque suene muy hippie lo que voy a decir a continuación, para reducir el dolor, güey. Como yo hice un cambiecito reduciendo el dolor siendo así. Con mi círculo, con mi gente, con mi tribu, como lo dice la carta. Entonces, pues ese es el pedul. Y pues, sobre todo ver en qué momento lo dejas, ¿no? Por ejemplo, cuando dejas una pareja, duele. Pero de repente regresar puede doler más. Entonces, también aceptarlo, ¿no? Y decir, ya no quiero esto. Sí, claro. Hacer terapia física puede doler, pero si no lo haces después va a ser un pedo, ¿no? Va a ser un dolor cada vez más. ¿Pero qué dices tú? ¿Como hacerte güey de la presencia del dolor? O sea, como... No, que muchas veces no quieres separarte de la persona. Ajá, porque va a causar dolor. Ya lo dejas ir y de repente llega otra vez esta persona, vuelves a abrir la puerta. Y tú bien sabes que de repente puede volver a llegar el dolor, ¿no? Porque sabes que estás aferrándote a algo que probablemente ya no va a existir. Pero ahí ya es algo que tú colocas en el camino. Y entonces es como volver a la tienda de tapetes. O sea, como, güey, no coloques esa situación en tu camino porque te va a causar dolor de nuevo. Simplemente es como... Sobre todo lo que va a la carta es de cómo se te presenta cuando menos lo esperas. O sea, de cómo tú estás existiendo y esta madre te impacta. Y te suelta un madrazo y que caes sentado al piso. Y que todo descuadrado. Entonces, de repente piensas que la vida está en tu contra, güey. O que el universo está en tu contra. Estas pendejadas que nos mama inventarnos, güey. Que Mercurio está retrogradando. Entonces los planetas ahorita no están en línea para ti. Como, no, güey. Aleatoriamente, güey. Porque eres un punto en el universo existiendo. Vas a recibir dolor de repente, güey. Y muchas veces va a haber ocasiones en las que tú seas el que lo cause. Responsabilízate por esos actos. Y responsabilízate evaluar en ti mismo si eres una persona que le causa dicha a la gente. O le causa dolor. Si eres una persona que otorga energía o quita una orgía. Una orgía, ¿eh? O quita energía, güey. No, no seas el que quita energía. Si tú eres un pinche... De repente también siento dolor. Si tú eres un pinche ahí vampiro de energía, güey. Vas a ser un causante de dolor. Entonces de lo que va la carta es como que el dolor es inevitable. Pero lo que tú puedes hacer es con tus acciones hacer algo para aligerárselo a la gente. O para que las personas a tu alrededor no lo tengan presente. Sí. Y es fácil, güey. O sea, esto es como... Lo hemos dicho aquí. Es más fácil ser buen pedo, güey. Solo ser buen pedo, güey. Y no vas a causar dolor. Hay otras cosas que pueden causar dicha, ¿no? Traje donas. Traje mi dicha a mi persona, güey. Procura ser el antónimo de eso. Porque se te va a presentar toda la vida. Entonces, si tú eres el antónimo de esta chingadera, el que le dice Nel, se vuelve completamente distinto. Veo que Norma Estela los tiene muy distraídos. Está explorando su espacio. Está explorando su espacio, perrito, güey. Está explorando su espacio, perrito, güey. Es que es chido, ¿no? Cuando llega alguien de ahí. Un perrito, güey. Un perrito a la oficina siempre sigue. Domingo me dijo, ahorita vamos a empezar y siempre pregunto como, Domingo, algún tema que traigas. Y hoy Domingo dijo, hay que hablar de tu perrito. Platícame, ¿qué quieres hablar? No, pues no sé. Quiero que nos cuente. ¿Tú tienes perros? Yo tengo perros, sí. ¡Ay, es una mirruña también! Pero tuyo, tuyo. Porque platicamos hace rato, Ricardo, de que este es su primer perro de él. Sí, mío. Que antes era el perro de mi hermana. Uno fue de mi mamá, otro fue de mi hermana. Entonces, yo era un compañero en la casa al que quería. Pero nunca, o sea, nunca he tenido a mi follower. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, sí es mío el de ahorita, pero también es de otra persona. O sea, no estoy solo en esto. Ok, ok, ok. ¿De quién más es? De mi novia. Domingo se fue a vivir solo. Güey, adoptó un perrito y está viviendo con su... Perdón, no solo, se fue a vivir con su novia. O sea, es el perro que era de la familia de mi novia. Y fuimos y dijimos, no, este perrito no está tan contento como debería. Y se los quitaron. ¿Se los quitaron? Ah, bueno. De hecho, ese fue el problema. Cuando yo dije, ¿se los quieres quitar? Dije, va a haber todo un problema. Y no, dijeron sí. ¿Quién viene de...? Es la primera señal. Como de chisme de vecindad, ¿no? Güey, nada más, ¿cómo tienen al perro? Vamos a robarnoslo. Así fue. ¿Ya viste cómo lo tienen todo huesudo? Está ahí masticando salchicha. Lo tienen amarrado. Lo tienen sin comer. Pásame las tijeras de cocina. Le voy a cortar la corriente y los llevamos ya, güey. El pobre perro está todo sucio, güey. Vele las patitas. Está toda sucia, güey. Y no... Güey, ya me dijo mi mamá que se escucha en la lluvia cómo llora el perrito. O sea, no son ni capaces ni siquiera de meterlo. A la... Ahí tiene una lonita nada más ahí puesta. Algo así fue. Pero bien, esas personas que intervienen y salvan a perritos. Alguna vez intervine y salve un perrito que estaba cruzando la calle de un lugar a otro. Y dije, van a atropellar a este imbécil, güey. Entonces me bajé. Lo agarraste. Lo recogí y me trataba de la verga el pinche perro. Se meaba, cagaba, güey. Se quería ir todo el tiempo, güey. Y por fin... Y por fin, güey, después de meses conseguimos que un amigo dijera, ¿sabes qué? Yo me rifo, güey. Si te lo quedaste un rato. Sí, dos meses tuve el chigado perro, güey. Güey, se pone más cabrón. Se rifa mi compa, acepta al perrito y me dice como al mes, no mames, güey. La perra estaba embarazada, güey. O sea, ese perro que agarré en el tráfico, güey. Que no es su culpa porque es un animalito. Estaba lleno de problemas. O sea, fue un pedo ese perro, güey. Fue un pedo ese perro. No les estoy diciendo que no rescaten perritos de la calle. Yo quiero decir que mi experiencia con ese perro fue que mi coche le daba madres y que una exnovia, en cuanto le daba el coche, se pusiera a vomitar. Entonces, al día siguiente que llevé al coche al autolavado, estaba vomitado de las puertas, me ha dado y cagado de atrás. Me acuerdo que los de los autolavados me dijeron, ya nada más falta que tenga como sangre en el cofre, ¿no? ¿Qué hizo anoche? Ya pone, ya pone sangre. Así me dijeron, güey. Pues, ¿qué hizo anoche? Estaba vomitado, cagaba. Eso es lo que recuerdo. Pero, ¿cómo se sintió esa responsabilidad que tú no querías? O sea, adoptas un perrito y sabes que es una responsabilidad y después ahora ya no es uno, son seis y cinco. Ese, afortunadamente, ya fue pedo de Juan. Ya no mío. Pobre Juan. Ni modo, Juan. Ese es tu pedo, es tu responsabilidad. Tú adoptaste ese perrito. Adoptaste ese pedo. Ni modo que aquí nos lo dividamos. Y luego ya no supe, pero esa fue la vez que salvé a un perrito de la calle. O sea, ahí se lo vi a mi familia y les dije, oigan, sé que lógicamente no se va a quedar. Porque tenemos ya perro. Tienen paro. Pero hay que tirarle paro en lo que le encuentro casa. Entonces, eso fue lo que hicimos. Dios bendiga a la perrita esa. Seguro ahí sigue con sus crías chingando gente, cagándose en todos lados. Y, pues, tomé la decisión como que, lógicamente, cuando se te mueren perritos, dices, no quiero volver a sentir esto nunca en mi vida. Creo que lo que te hace tanto, entre muchas otras cosas, amar a tu perrito. Voy a hacer una carta de ánimo sobre los perritos. Cartita de los lomitos. Lo que te vas a amar sobre el perrito es como que, te vas a ir más pronto que un humano, güey. Te tengo que dar un amor extra. Hace unas semanas, perdón, corte informativo, salió que salió el perro más... Longevo y tiene 22 años, güey. 23 años, güey. Fuma cigarros, güey. Es universitario el güey. Fuma pipa, de hecho. Sí, güey. Y cuenta historias magas. Fuma pipa, güey. Tiene una colita aquí. Lo puedes ver en la Facultad de Filosofía y Letras, güey. Ahí anda. Guau, guau, guau. Guau, guau. Es el primer perro con guine, güey. Sí, sí, sí. Ya puede votar, güey. Lo voy apostando en un hotel en Las Vegas, güey. Te lo juro. Y dijo, llegan a este perro. No, está en edad, güey. Y el güey estaba con strippers, güey. Traía unos perros culazos. Güey, ¿aporto andaba manejando un Lamborghini? Sí, no le da bien. Para su edad le va muy bien. Sacó su licencia de perrito, güey. Licencia de perrito, güey. Entonces, como que sabes que su estancia aquí es muchísimo más breve. Entonces, como te voy a dar mucho amor este tiempo que estés aquí conmigo. Entonces, me había dolido mucho la pérdida de Celta, una perrita que tuvimos. Que era una pinche desgraciada con todo mundo. O sea, era de... Hay que cerrar el perro en la cocina porque muerde las visitas. Todas las visitas eran de que me caga tu perro. Pues yo lo amo. Con todo mi corazón. Lo amo. Aunque es un desgraciado hasta conmigo. Lo cargabas y le hacía... Se te ponía encima. Se te ponía encima esta cabrona. La acomodas tantito. Como de... Oye, estás encima de... Oye, tú viniste chingada. Pero la adoraba con todo mi corazón. Cuando partió, me dolió muchísimo. Entonces, dije... Voy a bloquear a los perritos de mi campo visual. O sea, a la mierda los perritos, güey. Sí, sí, andabas... Tuviste un tiempo un poco grinch con los perritos. No, no. Nunca grinch. En el aspecto de que le decíamos... Güey, te haría bien tener un perrito, güey. Tener un perrito. No, 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 no. Es que me asustaba que Sanasi, cuando hacíamos deportología, de repente llegaba así como... Es que mi perro me despertó a las 7. Y ya no pude dormir. Y yo decía... De por sí sufro de insomnio en ese entonces. Dije... De por sí sufro de insomnio. Ahora voy a tener un factor externo que es un lomito brincándome a la cama. Diciéndome... Güey, sácame a mear. Porque no es hola, buenos días. No es... Sácame a mear o me voy a tener que mear con toda la pena. Aquí. Aquí. Por eso te estoy avisando. Porque creo que tú y yo tenemos un acuerdo en el que te aviso. Haces agua allá afuera. Y tú de una manera muy humillante. Recoges mi mierda. Así que ¿Quién es el amo de quién? Agarras esa puta bolsa y recoges mi mierda, güey. Es verdad, güey. Ese proceso bloquea los lomitos. Y recientemente me dije... He agarrado un nivel de estructura en mi vida. Que es superior al que tenía antes. Dije... Es momento de traer... Un nuevo nivel de superioridad a la casa. Un nuevo nivel de responsabilidad. Algo que te haga entrar en rutina. Sí, que te haga regresar. Algo que te desvivas. Algo que te acompañe. Algo que te desmadre tu entorno. Porque lo dice... John Wilson en un episodio que hace sobre como forrar tus cosas. Dice... Ve Nueva York un día. O sea, ve las ciudades como están. Ve como un humano deja su entorno, güey. Y un animalito. Un animalito. Rasguña el sillón sin. Y muerde las plantas. Como, claro que el animalito va a entrar a destruir un poco su ambiente, güey. Es un ser vivo en un lugar, güey. Claro que va a hacer desmadres con él. Es un lomito. O sea, tienes a lo que era un lobo antes. Pero se adaptó para verse más cute para los humanos. Porque tú no sabías eso. Pero la evolución del perro fue como el primer lobo que cazaban juntos. Entonces, fue como un acuerdo de... Ah, yo estoy cute y te cuido. Y tú me vas de tragar. Y nos acompañamos todo el tiempo. Entonces, tienes a un lobito. Norma viene entonces de los lobos. Norma es un lobo rata. Tienes a un lobo que hace desmadrito en tu casa. Lo aceptas y está bien. Entonces, bajo esa misma filosofía dije, estoy dispuesto a limpiar las cacas. Estoy dispuesto a entrenar. Estoy dispuesto a que me brinquen en la mañana. Que hasta ahora ha sido bastante respetuosa. No alcanza la cama. Buen truco. Y dije, venga el perrito. Venga el perrito. Y qué dicha, el perrito. Como que... Son chidos. Yo tengo... Ese dolor que decías del perro anterior y así, siento que es como un dolor... Como... O sea, sí duele mucho, pero siempre vuelves a... Como máquina de toques. Ay, que todos están ahí... Te duele un chingo. Vamos a intentarlo otra vez. Hasta donde llegamos ahora. Fue una experiencia. Y precisamente eso, poder como tener una buena compañía, que es muy como... Lo he dicho antes, pero fue al aire. Como que estamos las personas de treinta y tantos años viviendo solas en colonias, con otras personas de treinta y tantos años viviendo solas. Y de repente hablamos de... Tengo ansiedad. Tengo como... Ajá. Estás ahí en tu vida de soltero, haciendo algo distinto a lo que el humano hacía durante muchos años. Somos una generación que llegó a retar eso. Y qué chido. Pero estamos viendo las consecuencias de retar eso. Porque el humano está respondiendo a sus instintos. Es como... Tú y yo ya deberíamos tener aproximadamente tres hijos. Sí. Y apenas voy con perrito. O sea, a mis treinta y dos años, güey. Voy a ser responsable. Sí, mi responsabilidad es perrito. Sí, ¿por qué tuviste un perrito para mantener el apellido? Sí. Y ve a la gente que tiene hijos. ¿Cómo se estructura, güey? Ve a Carlos Vallarta, que tiene dos hijos. Es estructuradísimo en todo. Sí. Al menos esa es mi percepción. Ve a Diego Sanasi, que tiene a su hija. Lo trata de la verga. ¿Cómo vas con tu hija? Mal. Mal. Mal, no me quiere. No, no, no. O sea, llega él y... ¡Papá, no! Y el güey así... ¡Papá, no! No puedo hacer nada, güey. Mi hija no me quiere. Pero, entonces... Y es muy cabrón porque el güey, en vez de decirle como... ¡Papá, sí! Sabe que los libros de educación, para que el niño crezca sano... Responde a que... Perdón. Sanasi debe responder a eso de manera nula. Porque eso lo indican los libros que ha leído. Para que su hija crezca en un ambiente sano. Junto con Ana, su esposa. Han hecho eso, güey. Han leído los libros. Y yo, güey, ¿te has clavado, güey? ¿Has leído los libros? ¿Mice los de mi hija? Y yo, no, pendejo. No. Güey, me valen verga los libros de mierda que lee tu hija que no te quiere, güey. ¿Dónde entró el caballo? Le digo, no, güey. Los libros de educación, los has leído. Has tenido esos sacrificios por otra persona. Eso te da estructura. Claro. Si no tienes este tipo de estructuras a la mano, tú date estructura a tu tiempo, güey. Y tú ponte a solucionar tus chingaderas. Y tú ponte a trazarte cómo tener estructura. Pero es muy cierto que cuando se te presentan situaciones como abandonar tu casa, tener perrito, nuevo trabajo, creer algo nuevo en tu trabajo, ¿no? Que muchas veces o algo nuevo en tu trabajo que se te presenta o una ambición nueva que se te presenta y tienes que llegar a ella. Para ese tipo de cosas necesitas estructura. Entonces hay cosas que te la dan. Está loco que el desmadre que pueda ser un perrito te da estructura a ti, ¿no? Sí. Entre más desmadre hagas, más buena persona voy a ser yo. Porque tengo que ponerme al tiro. Y si tienes un perro en tu azotea, que tiene la azotea toda cagada y mierda. Sí, que dices, pobre perrito. Consíguele un hogar al perro, güey. Sobra decirlo. Sobra decirlo, güey. Pero no estás viendo la experiencia del perrito. O sea, no la experiencia premium del perrito. Entiendo que te valga verga, pero no tanto. Importante eso, güey. Hoy grabé Amigos Imaginarios, Amigos Imaginarios, con Ray Contreras. No sé si va a salir, qué va a salir antes, pero salió un tema muy chido. Que Ray me decía como, es que tengo este tema con la ansiedad. Porque hablamos justo de la ansiedad. Tengo este tema con la ansiedad y tengo este tema con la ansiedad y tengo este tema con la ansiedad. O sea, como que platicó varias cosas, se abrió muy chido. Y le dije, hay un medicamento que no falla, pero que tú tienes que tomar todas las mañanas. Son 50 miligramos de valeverguitis. Bien difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir. Sobre todo la edad te lo trae. Pero el valeverguitis. ¿Por qué te mando 50 y no 100? Porque 100 ya te vuelves una escoria. Entonces, tú necesitas tus 50 gramos de valeverguitis. Porque dentro de tus procesos creativos y dentro de las cosas que haga, va a haber gente que te va a estorbar en el proceso creativo. Va a haber gente que te va a decir que no. Va a haber gente que cuando quieras adoptar a un perrito te diga, ¿estás seguro? Porque te va a dejar un desmás como, ajá. Necesitas esa pequeña dosis de valeverguitis. Para que sucedan las cosas. Y para callar las voces. No las voces de qué. Como las voces de la gente que te dice, no se puede. O la gente que dice, no me atrevo, etc. Te tomas tu valeverguitis. No sé si lo he comentado aquí. No, no lo he comentado aquí. Pero la primera vez que hice una carta de ánimo, yo estaba cagado de nervios, güey. Dije, es una cursilería esto. No es un guión chistoso como los que normalmente he hecho. Esto es una cosa que voy a hacer de corazón, ¿no? Entonces, dar ese salto, güey, a hacer algo que es distinto. Y lo que sabes es que mucha gente se va a burlar de ti de frente. Se va a burlar de ti a tus espaldas. Es ponerse el tutú rosa y brincar al escenario. Claro. Tu dosis de valeverguitis. Puse de ejemplo al imbécil de Chumel Torres. El estúpido de Chumel Torres. Que, güey, le vale tanto, güey, como lo cancelan. Le vale tanto. Le comentaba a Ray que tenemos este video que nos encontramos de Chumel en un karaoke. En donde está cantando a Journey. Y canta una parte de la canción y dice... ¡Up and down the floor! Así que, ¿quién le dio el micrófono, güey? Siempre lo molestamos con que eres el gay más gay de todos sin ser gay. No tiene nada malo ser gay. Pero es muy divertido molestar a Chumel, güey. Y lo que le decía a Ray era como... Chumel no sabe que yo tengo este video. Cosa que me vale verga. El día que yo esté con Chumel Torres y le diga... Cabrón. No mames tu video de Up and down the floor. Y se lo ponga. Estoy seguro que lo va a bailar. ¡Ah, sí, sí! Esa era yo, güey. Esa era yo. No, güey. Estuvo rebueno ese cumpleaños. Ese poder de valeverguitis es muy importante. No te pases. Porque ahí es donde tú vales verguitis. Si respondes igual en un video donde te estás robando algo... Demasiado valeverguitis, ¿no? Sí, ese era yo. Estuvo rebueno ese cumpleaños. Exacto. No. Está demasiado valeverguitis. Oiga, huele a culo el lugar. ¡Ah, sí, era yo! Es que no me he bañado porque me vale verga. ¡Ah! ¡Ah! Por eso son 50. Necesitas una dosis de valeverguitis, pero no toda. Oye, aparte está bien porque... Si quieres tener todo bajo control, nunca vas a estar al nivel de poder hacer las cosas. Nunca, güey. Y lo mencionamos en otro episodio. Querer tener todo bajo control es la mayor manera de encontrarte contra la frustración. Porque no puedes tener las cosas bajo control. Puedes tener muchas cosas bajo control, pero no todo. Y al querer sostener control sobre todo... Se termina cayendo todo. Se rompe la bolsa. Necesitas ese... Sí, de repente necesitas encajar en algo en donde no estabas, ¿no? Continúa. No te entendí bien. Sí, o sea, de repente tú tienes también que saber que tienes que acoplarte a algo. ¡Ah! Salió mal esto. Bueno, ¿cómo le doy la vuelta para que esto funcione? Ahí son los 50 gramos de responsabilitis. Esos también son muy importantes. Esos son... Te ayudan a atender la cama, bañarte, alimentar a Perrito, recoger sus cacas, salir, ver amigos, trabajar, ser una persona que... Insisto mucho aquí, como que... Sin decirte brinda un servicio a la comunidad. Nomás existe y procura que ese sea tu servicio, güey. No es difícil. Es como... ¿Cómo puedo llevar una energía positiva a un lugar? Y la gente lo va a agradecer mucho. Claro. Y van a respetar mucho la valeverguitis. O sea, yo a los valevergas los respeto mucho. Al pinche diablito, güey. Ay, papá, papá, ya, ya. ¿Qué va a pasar? Nada. Con mucho valeverguismo porque... Por otra parte, si tú tienes esta personalidad... Que en lo creativo... Otorga grandes cosas, güey. La gente no necesita... Conocerte a fondo, ni conocer tus opiniones políticas, ni religiosas. Ni sobre un movimiento, etc. Para creerte. O sea... Estoy buscando un ejemplo. Es que ahí dije el ejemplo de Tim Robinson. Que tiene un programa de sketches en Netflix. Ah, me lo enseñaste. Qué buen estudio. Nunca he sabido su opinión política. Cómo es en persona. Pero tú a mí me dices Tim Robinson. Y te digo, lo amo. Lo amo. Lo amo, lo adoro. Soy su fan. Entonces, nada más como esa personalidad que tiene de ser como es. Y su dosis de varieverguitis. Su dosis de responsabilitis. Y es una mezcla excelente. Y no permitas que con los años llegue, güey. Porque luego... De verdad, de verdad, de verdad. Volteas a... Cuando ciertas... Cruzas ciertas cidades y dices... ¿Cómo no me valió vergantes, güey? ¿Cómo no lo hice? Sí, claro. ¿Cómo no acepté que me valía vergantes, güey? Hubiera podido lograr tantas cosas. ¿Por qué no tomé ese viaje con los tres pasos que tenía en la bolsa? Ajá, claro. Uy, exacto, güey. Gran ejemplo. Dices, ¿por qué no fui ahí y ya, güey? Ya veía qué hacía. Todos los amigos se fueron a ese fin a Acapulco, güey. Y yo porque estaba peleado con mi papá... Eso no es real esto, güey. Yo porque estaba peleado con mi papá... No me fui. ¿Tienes tomado tu valeverguitis? Ya, el cague llega después, güey. Diez años después tu papá no va a decir... Y aún resiento. Esa vez que te escapaste de Acapulco. No, güey. Una vez nos fuimos a Acapulco, güey. Un cuate de la prepa. Y le habló a su mamá. Le dijo... Oye, jefa, ya estoy acá en Acapulco. Bla, bla, bla. Sí. ¿Y cuánto hiciste? No, pues como cuatro horas. Dijo, pues en cuatro horas te quiero regresar. ¡Oh! Obviamente no se regresó. Obviamente no se regresó. Pero qué buena manera. Su dosis de valeverguitis, güey. Su dosis de valeverguitis. Soy como, busca esa dosis. Sí, lo he dicho aquí antes. Tenía yo tanto pavor a reprobar que me volé tan poquitas clases, güey. Me volé tan poquitas clases. Tan poquitos días de escuela, güey. Te aseguro que han sido menos de cinco días los días que me volé de escuela. Así de no ir todo un día completo. Menos de cinco, cabrón. Ay, voy a reprobar, voy a volver. Voy a guardar mis faltas para el final. Y nunca. Me hubiera valido verga. Me hubiera ido al cine. Tengo compañeros que hicieron eso, güey. O sea, no estoy diciendo que seas un vaguito, pero ahí están, güey. Y son millonarios. Les va mejor que a mí. Les va bien los compañeros, güey. Sí, ese compañero se llama. En una que se fueron de pinta, compraron un billete. O sea, son millonarios, güey. Y de nuevo voy con el ejemplo del comediante. Pero si te importa tanto lo que diga la gente. Imagínate lo que haría el comediante con toda esa ansiedad que tiene antes de subir al escenario. Si le importara muy a fondo lo que diga la gente. Porque nos importa, claro que nos importa. Claro. No se subiría. Pero necesitas esos cincuenta... Sí, el cincuenta de valeverguitis y el cincuenta de responsabilitis. Para que veas a ver qué va a pasar. El cincuenta de responsabilitis es aceptar que es posible que te vaya de la verga. Y es aceptar que estás así de nervioso porque te importa eso. Me encanta que estoy diciendo esto súper serio con un perro. El padrino. O sea, cuando tienes... Sí, padrino vibes. ¿En qué estaba? Perdón, me distrajo la belleza de este ser. En la responsabilidad. Que sabes que en algún momento algo va a salir mal o... Aceptar que puede valer verga. Que eso es parte de tu responsabilito. ¿Cómo lo llamaste a la pastilla? Sí, sí, sí. Que parte de la responsabilitis es... Tener en mente que estás así de nervioso porque te importa, güey. Y que si no te importara, no te estaría causando esa ansiedad, ese nervio. Y todo eso lo causa la vida adulta. Los problemas que nos pasan son esas cosas que se nos presentan. Si tú, como lo dice la carta al principio, las miras a los ojos y le dices... Me la vas a pelar, güey. Me vas a valer verga porque ya me tomé mi valeverguitis, güey. Entonces ahorita se lo iba a entregar lo que tenía que hacer, güey. Oye, grabamos un... Me ayudaron grabando un casting. ¡Dios mío! El nivel de valaverguitis que debes tener para meterte en esa situación y no sentir pena. ¿No? Claro. O sea, es... Es exponerte, ¿no? Es exponerte. Pero lo que pienso yo es como... ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a aceptar el casting, güey? ¿Y no vas a mandar nada? Nada, síguelo haciendo, güey. Y hazlo, y hazlo, y hazlo. Porque aparte es algo que deseas, ¿no? Entonces tienes que romper esa barrerita... Para llegar a... Para próximamente, a lo mejor, si no quedas en este, quedas en otro. Y no solamente en estas circunstancias, sino... Pues siempre en la primera probablemente no salga. No, pues... Si tienes que tener otra valaverguitis de... Bueno, pues va a la segunda o va a la tercera y a lo mejor en la cuarta ya te va a salir bien, pero necesitaste esto, ¿para qué? Para poder llegar hasta este punto. De la valaverguitis. Sí, ahorita, mientras hablas esto, me remitís un ejemplo que... El actor que hace al papá de Malcolm, se me fue el nombre por completo. Brian Cranston. Dice, güey, yo era actor de los que salían al fondo en las películas, güey. O sea, cuando un actor me dice... No te mames, retírate ya, güey. O sea, tardé años haciendo papelitos, güey, papelitos, papelitos. Dice, a los 40 años me dieron al papá de Malcolm. A los 40 años. Y luego a los 50 me dieron Breaking Bad. Y luego a los 50 me dieron Breaking Bad. ¡Wow! Entonces... Adiós, hermosa. Despíete. Adiós. Se lo dieron a los 50. Tardan de llegar esas cosas. Se lo dieron a los 50, güey. Pero lo que tuvo que hacer en este proceso es... Abrazó el cabrón que sabía que quería tener esa carrera de actuación y se tomó su valaverguitis ante todas las injusticias que se le estaban presentando. Ante este llamado universo que estaba obrando en su contra, les dijo, pito, güey, ya me tomé mi valaverguitis. ¿Y cuántas veces no tuvo que haber tomado decisiones en las cuales le tuvo que haber súper válido que eso todo para poderlo lograr, güey? Güey, ya me queda esta última lana para hacer cualquier circunstancia de mi casting o cualquier... Sí, claro. Francis Ford Coppola con Apocalypse Now. O este... Hitchcock cuando hizo psicosis. El güey hipotecó su casa. Porque confiaba en el proyecto el güey. Y la gente es como, güey, qué, 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 qué. Ahorita Francis Ford Coppola está produciendo una película que hasta ahorita ha costado 120 millones de dólares. El güey tiene una marca de vinos y ya puso varo de su marca de vinos para seguirla financiando y seguirla haciendo. Entonces, como que la gente está diciendo como, ¿qué pedo Francis Ford Coppola? Pero también Francis Ford Coppola hizo El Padrino e hizo Apocalypse Now, que son películas que en su momento han sido constantes desastres. Sí, claro. Y sucede algo maravilloso. Entonces, la necedad que tiene Francis Ford Coppola contra la cantidad de adversidades que se le presentan y el güey en vez de decir, ¡El universo está en mi contra! Dice, hay que sacar Apocalypse Now porque está bien verga el guión. Y la sacó. Y es histórico lo que hizo ahí. Y lo mismo con esta película nueva que está haciendo. Como se tomó su pequeña dosis de valeverguitis para decir, ¡órale! Me planto y tomo riesgos. Y algo muy cabrón es que muchas veces esos riesgos no te van a sonreír. Siempre están en las historias de éxito, ¿no? Contabas la del de I-Way, ¿no? El de la marca I-Way. Que invirtió su última lana. Una cosa sí me contaste una vez. Que tenía su última lana para invertir. Algo así. Y dijo, ¡chinguele! Y lo metió como en una tienda de aeropuerto. Y a partir de ahí fue donde le resultó. Y siempre están esas historias de éxito. Pero también están las de fracaso. Y esas no suenan tanto. Y esas no se platican. Porque esas no tienen gloria. Pero existen. Y todas las personas que admiras se han topado con las historias de fracaso. No existe nadie superior a ti. Todos se han topado con estas puertas de no. Estas historias de fracaso. Lógicamente hay gente que muchísimo menos. Pero si vienes a compararte, vas a valer verga, güey. Que la neta, digo algo de recordar. Ahorita que hablamos de fracasos que probablemente no hablábamos. Cuando fue Live from Pachuca, antes de ser Live from Pachuca. De repente teníamos fechas y regalábamos boletos, güey. ¿Te acuerdas? Ah, cuando estábamos calando Live from Pachuca. La gente ya no iba a los shows. O sea, era como, Richie ya fue. Richie ya fue. Y era como esta necedad de, vamos a hacer todo lo posible para hacer este show. Porque teníamos, Rodrigo y yo, fe, que iba a funcionar. Muchísimas gracias, funcionó. Pero sí, tienes que dar esos brincos y a veces no te van a salir. Y mira, te doy mi ejemplo directo. Mi Netflix fue así. O sea, cuando me dio el brinco, las cosas no salieron como el público pensaba. Ni como yo pensaba. En ese momento. Mucha gente está en desacuerdo y sí. Pero fue un golpe, ¿no? Pero fue un golpe, güey. ¿Qué digo? De esos que no se platican, güey. Pero te ayuda a construir. Pero te ayuda a construir. Y entendiste cómo hace hasta un especial desde cero, ¿no? Entonces ya te da experiencia y te da herramientas. Pero tienes que mezclar la necedad con la responsabilidad. Recuerden, estos son tips de compas, ¿eh? Tips de compas. Si ustedes tienen... Y aquí mientras voy sacando mis plataformas. Si ustedes están en búsqueda de un terapeuta, no olviden que lo pueden consultar en las historias destacadas de nuestro Instagram. Ahí pueden checar por Estado de la República los terapeutas que están ofreciendo sus servicios, a los cuales pueden contactar. Seguramente les harán un precio a mi gaxo. Probablemente algunos están dando consultas gratis. La primera consulta es gratis. Anímense, tomen terapia. Y si no, pues no se animen y no tomen terapia. La parte que sigue del programa es cuando atendemos las notas de voz que nos mandan. Que recuerden, es compartir mensajes de ánimo, positivos, chidos con la banda. O si algo te está desanimando, algo te está causando dolor. Aquí estamos a echar la mano de compas. De compas. Como lo harían compitas en una peda de... ¡Esa vieja, güey! Te voy a decir una cosa, güey. No vale mal. Así, esos somos. Yo creo que así es. Ajá. Entonces, dicho esto, vámonos con la primera nota de voz. Hola, Richi. Espero también esté por ahí Roy Domingo. Un saludo para todos desde Bogotá, Colombia. Quería compartirles que en algún momento estuve muy mal. Como que no le encontraba sentido a nada y las cosas no funcionaban en ningún aspecto. Y ha sido un proceso largo, pero estoy en un momento muy bonito. Yo me atrevería a decir que es el mejor momento de mi vida en el que he experimentado cosas que nunca pensé. He podido tomar las vacaciones que tanto mencionan. Tengo un trabajo con el que me siento bien. Estoy en control de muchas cosas de mi vida, emocional, sentimental. En general me siento muy bien. Y en este momento se presentan unas situaciones en las cuales pues tengo que tomar decisiones. Y las decisiones que voy a tomar van a afectar como este estado de tranquilidad. Y me asusta un poco que las cosas cambien. Porque me costó mucho llegar aquí. Y no quisiera que por las malas decisiones volviera a los momentos en los que no estuve bien. ¿Qué consejo podrían darme? ¿Cómo tomar decisiones que van a afectar el momento en el que te sientes bien? Gracias. Un saludo. Pues primero que nada no traigas esa maleta de Colombia, ¿no? Esa decisión, no. Norma. Deja el cable. Perdón. Mi perro. Mi perro. Empezando por un día que no la quieres traer a México. Decide no. Ya, en serio. Sigue con tu empleo normal. El aprendizaje de la toma de decisiones erróneas nos permite tener mayor conciencia para en un futuro hacer decisiones más certeras. ¡Oh, perro! Sonó como de psicólogo. Ya está aquí Diego Rusarín. Yo no dije, güey. No estaba leyendo nada. Yo no entendí. Así de bien se escuchó que no entendí. Estuvo bien este... Sí, sí, sí. O sea, que vas a tener una experiencia en esa toma de decisiones previas en las que posiblemente la cagaste. Ahora tú ya tienes esa experiencia, tienes esa paranoia que te permite estar más consciente y las decisiones llegarán con más conciencia. Lamentablemente, muchas de las decisiones que tomamos en esta vida salen mal, pero así muchas también salen bien. Entonces, te vas a topar con cualquiera de los dos, pero lo importante es tú tener en mente que hayas hecho lo que te hizo sentir bien. Y a veces por eso sirven tanto los amigos y el contacto significativo con las personas y la familia, porque es con quienes puedes justo hablar. Y así se canalizan estas famosas ansiedades diciendo, tengo esto, que tomo una decisión de esto, esto, esto. Y así es como te apoyas en ciertas personas para que tu decisión pueda ser más certera. O sea, va a haber un promedio de opiniones que escuches. Vas a decir, ok, aquí mi perro tiene razón. Sí, eso diría. Algo que le quieran agregar a ustedes. Pues te escuchabas muy triste como para estar en un gran momento. Te preocúpate después de lo que va a pasar después. Creo que justo cae en lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Pues si vas a tomar una decisión, pues va a tener repercusiones o va a tener situaciones buenas o malas. Ah, una, tómate. Sí, tantito, tantito. Tu balaber, güey. Tu balaber. Tu balaberguín, tu cincuenta mil gramos de balaberguín. Sí, está relacionado con el tema del dolor. Como que inevitablemente en una de estas tomas de decisiones vas a probablemente causar cierto oleaje de dolor hacia ti o hacia terceros. Pero es como entender que eso es parte de la vida. Y hay veces que es inevitable que se te presente. Y cuando se te presenta y es inevitable, lo único que puedes hacer es como, ¿yo qué hago con este aprendizaje? Y ya, no queda loco. Parece que voy a llorar, ¿no? No queda loco. Se me cerró la voz por el eructo. Gerutín se me cerró la voz. Pero pues qué bueno que agarró un ratito de relax. Sí. Anda relax. Se pudo acomodar para que, ¿sabes qué? Ahora viene la siguiente etapa. Y está feo que preocuparte mucho por algo que va a pasar después, haga que no disfrutes tanto el momento en el que tú estás. Correcto, Domingo. Como, relájate, divérte. Tampoco estabas leyendo eso, qué perro, solo eso, güey. Neta, güey. Sí, como no sientas ansiedad por el futuro. ¿Estudiaste en la UVM? Definitivamente no. Pero es como, no tan despreocupado por el futuro, diría mi mamá. No te preocupes, mejor ocúpate. Entonces, ahí eso, detén la puñeta mental y actúa, vas a salir bien porque tienes esto de la experiencia. Vámonos con la que sigue. Gracias por escucharnos en Colombia. Hola Richie, me llamo Misael. Hola Misael. Te estoy mandando este mensaje desde San Francisco, California. Oh, my God. Quiero que sepas que desde acá estás impactando a gente en una manera positiva. Y lo que me está causando neurosis recientemente es, pues, el celos. Y si soy muy enojón, este, me comparo mucho a la gente a mi alrededor. Me pongo a pensar que porque esa persona gana más dinero que yo, porque tiene mejor trabajo, porque se la pasa más chido que yo, porque tiene novia y yo no, porque la familia se la pasa mejor que la mía. Y sé que parte de eso es la red es en mi propia mente y el celos que tengo. Pero, y sé que estoy en una posición muy bien y estable y debería de tener más gratitud. Pero, pues, no se me quita eso. Entonces, mi pregunta es, ¿qué haces para que tengas más gratitud a las cosas a tu alrededor? Y, pues, sí, pues, eso. Y, saludos desde San Francisco y me saludas a Domingo. Ese güey es un crack. Ya tienes una persona que te vería en San Francisco. Ah, bien, bien, bien. Yo tengo esta anécdota que hacían como una especie de olimpiadas en mi escuela, competías, etc. Y había este compañero en el salón que era como, ¿quién es más chistoso de lo yo? Y justo la última estafeta de la carrera, parece cliché esto, la última estafeta de la carrera éramos él y yo. Y empezamos a correr juntos y yo iba ganando. Y en el momento en el que empecé a checar cómo iba él, me rebasó. Y la Miss Lupita me dijo al final, ibas ganando. Pero te pusiste a voltear a ver a tu compañero y ahí perdiste la carrera. Entonces, es una gran manera de perder la carrera cuando te pones a ver la carrera de otros. Como, no digo que al final yo hubiera ganado si no lo hubiera volteado a ver. Lo que quiero decir es que te vas a tropezar y te vas a perder en la carrera si te pones a ver la de los demás. Porque inevitablemente todo el tiempo va a haber personas que tengan más dicha que tú, que tengan más cosas que tú, que estén muchísimo más beneficiados que tú. Va a haber como un chingo de cosas. El ejercicio de gratitud es muy difícil, te va a mandar una tarea. Voy a mandar, perdón, no, perdón, pero ya voy a mandar tarea. Perdón, pero voy a mandar tarea. Pero es viernes, ah no. No, me va, quiero su tarea en este episodio, me lo van a comentar. Te vas a levantar y vas a escribir 10 cosas por las que estás agradecido. Nos hacían hacer eso en la clínica. O sea, no nos obligaban a hacerlo, pero a una maestra nos lo sugería. 10 cosas por las que estás agradecido. 10. Cuando las empiezan a numerar suena un chingo, güey. Pero pues yo decía como, gracias a que está la señora Yelgi que nos ayuda cocinando delicioso. O sea, como que, y ahí es donde está el famoso ejercicio de la taza. Como de algo muy pequeño te das cuenta la cantidad de dicha que trae. Y si tú haces este ejercicio de las 10 cosas de agradecimiento cuando te despiertas y luego sumas otras 10 para en la noche, las primeras veces es difícil encontrarlas, que no debería ser así. Pero ese ejercicio de agradecimiento te hace sentir como que muchísimo más bien. Muchísimo más bien. O sea, como cuando estás, por ejemplo, me ha pasado que tengo un mal día. Y entonces me volteó con una persona y le digo como, no, a ver, espérate. 10. 10 agradecimientos por hoy. 10. 10 agradecimientos. Si está lloviendo y no estamos saturados en el tráfico, pero tenemos un techo. Sí. Pero no estamos tan mojados. Entonces, como que haces esos ejercicios en los que volteas y te obligas a ver el lado positivo y te funciona. Voy a querer los suyos, ¿eh? Para la próxima semana. Ah, me late. Los voy a querer los suyos. Y este... Que también está viendo unas cosas ahí en internet y mucha gente pasa por estas situaciones de que ves al de al lado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y un güey le dice, ¿y por qué no dejas mejor de no verlos? Ya. Te vas a quitar muchos problemas de la cabeza. ¿Cómo, cómo? ¿Con qué dejar de... O sea, ya no lo sigas. Ah, ¿tú dices seguir a alguien literalmente en internet? Sí, no, no, no. O sea, estás viendo que tu amigo, porque dijo que también en redes sociales, que él veía que se la pasaba muy bien, se la pensaba... Pues bueno, déjalo de ver un rato, güey. Claro. Y enfócate en lo tuyo. Después de eso vas a ver que el camino va a ser diferente. Y te vas a topar con que cada persona está viviendo cosas que le representan cierto dolor y que le causan impacto y que le lastiman y que esas vidas que tú crees que son perfectas están teniendo muchos conflictos, angustias, ansiedades, etcétera. Entonces, como que lo más importante es centrarte tú en tus acciones y cómo tú puedes influenciar a lo que está en tu alrededor. Perdón que mente tanto con ello. ¿Qué ibas a decir, Domingo? A mí me pasaba mucho eso. O sea, no era tanto como por qué no tengo lo que ellos tienen, pero era una sensación constante de competencia con otras personas. Y de repente me di cuenta de que la única persona con la que podía competir era yo mismo. Y sorpresa, aún así a veces pierdo. ¿Cómo ves? Me gana todo, Domingo. Y ni modo. O sea, habrá otra revancha, otro round ahí en el que tú te ganes a ti mismo. Pero pues sí, o sea, si te comparas contigo, es también una buena forma de ir mejorando sin meterte todo este mal viaje porque no tengo lo que los demás no tienen. No te va a llevar a ningún lado. Hace ese ejercicio de agradecimiento y recuerda lo que me dijo la Miss Lupita, güey. Ibas a ganar la carrera, pero te pusiste a voltear a ver a tu compañero Alex. Pero volteaste, bro. Sí, güey. Saludos a Alexis, que sigue siendo mi amigo, güey. Nos queremos muchísimo. Ya me los imagino. A los dos idiotas. Y en esta carrera llamada vida, aquí nos hemos quedado siendo muy amigos. Y si tú me preguntas, es como, ¿ahorita estás compitiendo con Alexis? Al contrario, güey. Estamos corriendo juntos la carrera, güey. Y nos participamos y nos abrazamos. Y el güey ahorita es DJ. Le dije, eres diplo, güey. Me encanta. Soy tu fan, güey. Tocas en todos lados, güey. Tocas bien verga. Ya tienes gente a tu alrededor que está, eh, eh, eh. Es como... Te la pasas increíble. Me encanta. Si tú me preguntas, si me dijeras, mañana Alexis se va a volver un DJ mundial que va a tocar por todo el mundo, nada me daría más justo que eso, güey. Claro. Es como, no sé, tal vez es como un... Ya para finalizar rápido este tema, recuerda que la construcción de ideas se derrumba con una nueva construcción de ideas. Entonces, tal vez tú no necesitas tirar esa construcción de ideas y agarrar tus nuevos bloques y empezar a construir una nueva idea que te funcione para dejar de sentir este sentimiento tan estúpido que no te lleva a nada. La celotipia causa mucho daño. Muchos ejercicios de tu seguridad propia. Procura hacer eso. ¿Uno más? A ver, ¿otro? Están taladando recio aquí al lado. ¿Ahí por si escuchan algo? Venga. Hola, Richie. Espero que estés muy bien y primero que nada agradecerte por esta nueva faceta que tiene el podcast. Cada uno de los capítulos creo que los he reproducido más de una vez porque tienen un mensaje súper chido y pues bueno, les platico rápido el tema en el que estoy. Acabo de pasar por una ruptura amorosa hace unas semanas y pues la verdad me he sentido mal, decaído. Creo que ha afectado hasta en la parte como de confianza en lo que hago y en lo que me dedico. Siento que pues básicamente esta relación se termina o la persona con la que estaba me pide un tiempo porque pues tal vez no cumplí como con las expectativas que ella tenía sobre mí y sobre lo que podíamos conseguir juntos y pues eso acaba de de pues no sé de de atacar mi confianza y me siento como poco apto me siento sobrepasado en en que tal vez no no fui lo suficiente y pues la verdad estaba no digas eso estaba muy contento en esa relación creo que podría hablar mucho más sobre el tema pero bueno espero que me puedan dar tal vez un consejo y espero que todos estén muy bien en el estudio saludos saludos bueno no le creo que haya visto los programas anteriores porque ya hemos platicado mucho de esto no pero güey una de estas cosas te jala el tapete o sea una de estas cosas te jala el tapete pero sí o sea lo que yo te quiero decir sin menospreciar el dolor por el que estás pasando es como si ahorita llegaras y nos dijeras tengo covid como que si nos vamos a preocupar por ti pero no tanto lo que quiero decir es que el dolor de amor es inevitable güey es uno que va a estar ahí y claro que te mal viaja claro que te lamenta la autoestima claro que si sientes porque es físico cuando tienes tu corazóncito roto no sé por qué creo que es algo como que está relacionado al hipotálamo que es el que genera los sentimientos tal vez estoy choreando se duele aquí güey duele aquí el amor entonces está bien vive tu duelo te vas a enamorar y te vas a romper el corazón mil veces es un dolor de perrito también de ganas sal sal ve a tus amigos y esto nos dijiste ahorita en una nota de voz algo que es muy cierto de las personas que cortan dijo y podría hablar mil horas de esto sí eso es lo que sucede con las personas que cortan y hazlo ¿no? tienen que hablar mil horas de eso búscate un amigo que te escuche y dile perdón te callas pero me vas a escuchar todas estas reflexiones que están pasando por mi cabeza porque necesitas ponerlas en un lugar sacarlas sí o sea no queremos aquí menospreciar tu dolor pero sí es como una situación este se presenta el dolor de amor vas a poder vas a estar bien no te enfoques en esa persona estás bien morro vas a conocer un chingo de gente te lo vas a pasar bien chido te va a pasar de todo te van a romper el corazón más veces acostúmbra sueno como tío cubero pero prefiero sonar como tío cubero tú puedes decir amor no te va a lastimar busca a esa persona no lo dejes ir no claro cambia sí sí no desde que hijo veo todos sus programas hasta dos veces dije no has entendido nada no abandonaste la tienda de tapetes velo tres veces pues velo tres veces sí sí pero pues espero la carta del dolor te haya funcionado y eso carnal o sea vas a recibir ese putazo de box y pues ni modo a darlin carnal es como cuando entras a una relación estando morro es un poco como comprar un perrito esto va a durar más o menos 10 años y luego se va a ir a la verga porque estoy morro porque tengo que vivir cosas porque tengo que descubrir mi entorno como Normester cuando vine aquí necesito descubrir mi entorno necesito coger necesito cagarla necesito equivocarme y después voy a estar listo para decir listo ahora sí me puedo enamorar porque ya sé que quiero cerca y que quiero lejos pero en el proceso no andes demo no es cierto un saludo carnal y espero te puedas mejorar ve al cine güey ve al cine jálatela y háblale un compa y habla un chingo güey y este y toma agua cuando sientas coraje y es válido aventarte tu duelo aviéntatelo tu duelo disfrútala mal llora llora tengo es que no quiero sonar emo pero quiero hacer una carta de llorar sí ¿sabes? como de tu alma ocupa lluvia para crecer esa filosofía de Daniel ¿quién? no quiero ser emo pero tengo ganas de un fleco en el pelo no hace un chingo ¿alguien tiene un show, Mara? o sea me he sentido muy bien he estado muy chingo hace mucho no lloro no siento las ganas de llorar pero dije voy a escribir sobre eso como porque hay gente que sí lo siente y lo reprime ahorita afortunadamente estoy en una etapa de mi vida en la que no se me presentan estas ganas porque las cosas van bien pero no descarto esas veces que he sentido y como es importante cerrar la puertita entonces voy a escribir una de esas la puedo procurar hacer muy cagada para que no esté emo pero es como sobre esta filosofía de que llueve y ya al día siguiente está soleado es un poquito eso ¿no? al otro día sale el sol de nuevo ya se me ocurrió como ya ya tengo ya tengo el concepto mamá soy una verga y para tú también traite otras cartitas pensó que yo iba a creer eso él pensó que yo iba a decir ah sí imagínate a Roa ahí poniendo ponle que la vida duele ¿sabes qué más duele? ¿sabes qué más duele? un marchazo cuando estás en un botón te meten el dedo por el culo eso sí duele duro carnal eres un imbécil te extrañé mucho es un idiota eres un idiota los quiero mucho los quiero mucho no se los dije la semana pasada pero no se olviden de la banda no se olviden qué hermoso escucharlo no se olviden de la banda no se olviden de los shows ¿cuándo es tu show en el W139? 4 de febrero 4 de febrero y en el W139 la condesa y chequen las fechas que vamos a andar de tour en Querétaro vamos a llevar dos invitades especiales estén atentos de las demás de verdad muchas gracias por escucharnos gracias por las cosas que nos dicen procuren decirlas más en los comments para que el algoritmo nos favorezca un poquito y podamos llegar a más personas o ahí dejen sus historias también o lo dejo de hacer no me ríe chulo porque también puedo hacer esto también puedo hacer esto también puedo hacer esto pásenme a mi perrito mis calzones ya me voy no chido se cuidan nos vemos escuchamos por acá la próxima semana y no se olviden de la banda de nuevo eso no se olviden para que no no por qué no ¡Gracias!